...es instrumentista. Estamos hablando de Alejandro Solano. Alejandro Solano viene de Cartagena, va a tocar un instrumento que es ese de Ciudad Marimba y nos va a interpretar una taranta, una semilla y unas murerías. Él es el primero de esta noche. Mucha suerte para todos. Alejandro Solano. Gracias. 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 ¡Gracias! Te quiero, mi amor, a mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Bravo!